Veremos qué pasa. Sí, vamos a seguir en tema de política porque diputados de la nueva mayoría ingresaron una solicitud para crear una comisión que investigue el proyecto de la minera Dominga. Sí, cuestionan sus trámites ambientales y piden que se aclaren la relación de Sebastián Piñera con los permisos concedidos en la época que era presidente. Escuchemos. Nosotros hemos presentado una comisión investigadora porque consideramos que en el proceso de evaluación ambiental han habido algunos aspectos irregulares que deben ser investigados y porque también la tramitación de este proyecto y su generación, no solo en la institucionalidad ambiental, sino que también en los pasos previos, se hizo en el mismo momento en que un expresidente era dueño de esta minera. Yo quiero recordarle a ustedes que la tramitación de los permisos de uso de borde costero se tramitaron cuando Piñera era presidente. Eso no corresponde a la evaluación ambiental. Esa autorización la daba la Armada, la subsecretaría de Defensa, donde tiene un rol el poder político. ¿O acaso el expresidente Piñera no puede haber llamado al intendente de la región para preguntarle si no había que priorizar proyectos mineros? Eso no es una intervención en decisiones políticas, por lo tanto nosotros creemos que eso debe ser investigado. No podemos decir quién es hoy día el culpable o no, pero la comisión investigadora tiene que ver con actos de gobierno porque es un expresidente. Es un expresidente quien por un año fue dueño de esta minera y lo hizo cuando estaba ejerciendo su cargo. Si eso no es irregular, si eso no debe ser investigado, ¿qué quiere decir entonces? Que no estamos negando a ese acto evidente porque lo hizo un expresidente y también cualquier otro funcionario público que aparezca involucrado. A que todo proyecto en Chile, sobre todo en el escenario, en el marco de las condiciones en que se está dando este proyecto Dominga, surja con el máximo de legitimidad y transparencia, de manera que no existan cuestionamientos de ninguna naturaleza ni sospechas que puedan enturbiar las posibilidades de las perspectivas futuras de desarrollo de ese proyecto. En consecuencia lo que queremos es que sean los tribunales los que establezcan si hubo tráfico de influencia, si hubo esta confusión que nosotros creemos que hubo. ¿Y qué quiere investigar usted, diputado? ¿Para qué entonces la comisión investigadora? La comisión investigadora se hará cargo de los aspectos políticos, como todos sabemos que corresponde. Por lo tanto no hay ninguna incompatibilidad en que existan, por un lado, investigaciones de orden judicial y por otra haya una investigación de orden política para poder determinar responsabilidades políticas. Efectivamente hubo influencia, cómo hicieron su trabajo, impuesto interno, cómo ha hecho su trabajo, el sistema de evaluación de impacto ambiental que tenemos en nuestra región y el rol que ellos han cumplido. Por lo tanto, si no tenemos claro aquello, consideramos demasiado imprudente aprobar un proyecto de esta naturaleza que tiene claros rasgos de conflicto en un instante en que se está decidiendo además un tema tan importante para la Nación como es la presidencia de la República. Gracias. ¡Gracias! Gracias.